El gesto de tu cara te delata Y la furia que se anida en tu interior Un malestar inunda tus sentidos Estar con él fue tu única ilusión A veces en la vida se pasa mal Deseos y sentimientos sin controlar Yo en tu lugar no intentaría olvidar Solo el tiempo calmará el dolor Ese dolor Niña, dulce niña Niña abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti, vales mucho Piensa en ti, piensa en ti Vales mucho, piensa en ti Busca los fríos que corren por tu cuerpo Cuando de lejos tú le des de mí Manantial de angustia Se hace eterno Vives por él y él no se fija en ti A veces en la vida se pasa mal Deseos y sentimientos sin controlar Yo en tu lugar no intentaría olvidar Solo el tiempo calmará el dolor Ese dolor Niña, dulce niña Niña, dulce niña Niña, dulce niña Niña abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti Piensa en ti Vales mucho, piensa en ti Piensa en ti, pares mucho, piensa en ti Piensa en ti Pares mucho, piensa en ti Pares mucho, piensa en ti Ay, 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 yo pienso en ti Piensa en ti, parece mucho, piensa en ti Piensa en ti, parece mucho, piensa en ti Piensa en ti